Hola que tal a todos, yo soy Cesar Alan Clásico y estamos aquí de vuelta en este mapa super mega complicado Hoy está el monumento a la dinamita, al uso que se le puede dar Así que pues vale, si se acuerdan que dejamos el video aquí Entonces pues nada, me voy a armar hasta las nalgas y pues a bajar Vamos chicos, abajo a batallar Vale Llevo 16 diamantes y no se como rayos le voy a hacer Me voy a presionar antes de bajar, no quiero perderlos Pero vale Es por ahí está un poco más pasable que aquella, que aquella monstruosidad de allá Realmente estaba horrible Pero vale, ahora estamos en el número 8 Ah, del 16 al 8 Si, vale, ahora aquí que hay que hacer Vale, pues hay que quitar todo esto, no Ay, ah guapo Espera, 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 nos disparan Ah, ajá, creeper, creeper, creeper Ah, dios Ah, dale los spawns, dale los spawns Dios, no traigo antorchas Voy A ver, voy por antorchas, ya te regresamos Vale, ya volví, fui por pocas antorchas Vale Estoy inventando bolas de mierda Si, 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 tú distraelos, tú distraelos, que te ven a ti, que te ven a ti Coñe, la puta madre Un creeper, dejate un creeper En serio, esto está horrible Ah, coño No No Vaya, mi armadura sí que me ha servido Me ha protegido bastante Vamos a subir aquí para romper el spawn Ay, ay ¿Dónde me morí? Y te río varias cosas No, no sé dónde te morís, la neta No, no sé dónde Bueno, bueno Coño Una puta mamada Eric, quítate La puta madre, en serio Esto está horrible Vean esto Vean los pantalones Vean los pantalones Sí, explota, explota Ay, cabrón Vale Ya está, fabuloso Hay que subir Por Ahí Coño, en serio Acá hay otro spawn Ya lo vi Esto está súper jalado No me ven a mí No me ven No me ven No me ven ¿Cómo se craftean los? Que ya no me acuerdo Los como chalecos Todos abajo Llenos abajo De tres Y, ay, en serio Ven esto Ah, espérame No te puedo decir Ve la wiki Ah Ok Dios ¿Dónde están los spawns? Ah, sube Sube por los putos Niños, César Coño, coño, coño No 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 puede ser Ah, te mataron con los diamantes Ah Sí A ver Le quiero hacer una reflexión al público Sobre si este mapa es algo posible de hacer en un solo jugador O sea, oye Tienes que llevar un arma de diamantes Super mega encantadísima Porque aquí un mapa no te la dan En serio, este mapa está super flipante ¿Saben qué? Ya me estresé Doy por terminada la serie Y ese será el clásico Hasta el próximo video Muchísimas gracias Lo siento Perdón Perdón